Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y le dijo, fructificar y multiplicados. Llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y señoread en los peces del mar. Es cerrado y podrido, sin respuestas, perturbado, dudas de todo. Cuenciona tu realidad desde que naces, crees que algo te salvará. Las glorias se hacen presentes, la razón o la ilusión. Bajo el viento ganan fieles, aprovechando su debilidad. De vaya la sombra de historias perdidas. De vaya la sombra de historias perdidas. Los planetas y los astros, cientos de universos, miles de estrellas, hay otros seres más allá. Alzando la vista al cielo, creyeron encontrar un ser de luz, el creador dilatado. Cuatro poderes controlan el mundo, uno de ellos es la religión. Cuatro poderes controlan el mundo, uno de ellos es la religión. Cuatro poderes controlan el mundo, uno de ellos es la religión. En medio del jardín del Edén y así el árbol de la vida y el árbol de la ciencia y sabiduría. ¡Desterro a sus hijos por elegir por él, del fruto del conocimiento! ¡Y ahora, ahora, todos estamos! Condenador El paraíso Las ha perdido El ser supremo Es un abismo Hay seres sobre otros Todo es equilibrio La ciencia es nuestra arma Revelando la realidad Los santas guerras Casas brujas Colonizando a América Pura falsa moral Bajo una cruz de madera Sonido Niño Niño Liicious Mi